El suceso tuvo lugar el 17 de octubre del 2020, sábado, cuando varios policías acudieron a las inmediaciones de un bar de la calle Mineros en el distrito de Carabanchel, en Madrid, porque los vecinos se quejaban de que había personas en el exterior del local gritando y molestando a las 11 de la noche. Al identificar a una mujer que estaba en el acceso al bar, esta se opuso, trató de escapar y dio dos bofetadas a un agente que trataba de impedir su fuga. El resto de personas se abalanzaron sobre los policías y protagonizaron un altercado en el que varios agentes, uno de ellos afiliado a la Confederación Española de Policía, resultaron lesionados. El secretario general de la CEP relata a Confilegal que lo que sigue es la historia de siempre. Alguien graba un vídeo de unos segundos y lo suba a las redes, ocultando los otros 30 minutos que duró el incidente. A continuación, campaña en redes sociales contra los policías, intervención de una ONG, una abogada apretando en su petición de condena para el compañero y etc. A esta gente le imputaron un delito contra la integridad moral y otro leve de lesiones. La abogada de los agresores pedía para él cuatro años de cárcel e inhabilitación especial, la expulsión de la Policía Nacional y que pagara 40.000 euros por daños morales y 500 por lesiones. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de absolverle. En cambio, la mujer que denunciaba haber sido agredida por la policía, Rusbini Ureña Canela, natural de la República Dominicana, de 24 años, ha sido condenada por un delito de atentado y dos delitos leve de lesiones. Sus acompañantes también han sido condenados. La sentencia dictada el pasado 10 de julio la firman los magistrados Pedro Javier Rodríguez González Palacios, Julián Abad Crespo y María de la Almudena Álvarez Tejero. Sin embargo, todavía no es firme porque contra la misma cabe recurso de apelación. Ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el secretario general de este sindicato indica que ni en el vídeo se acredita quién es la agredida y quién es el agresor, ni según la sentencia se puede hacer caso de unas grabaciones anónimas que carecen del carácter de pruebas de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia. Además, indica que la denunciante tampoco supo decir quién la había agredido y que la gente negó tajantemente haberlo hecho.